¿Cómo nace realmente una nueva primavera para nuestra provincia? Y ahí vamos a tener el olor a rosas ricas y no lo que tenemos hoy. Que hay sectores políticos que se dedican únicamente a decirnos a nosotros que somos violentos. ¿De qué violencia pueden hablar ellos si el miércoles pasado hemos sufrido un atentado? Si los quieren matar, que nos maten, que me maten, que vengan las balas para acá. Pero que les quede claro, las ideas no se pueden tirotear, porque a mí me pueden tirotear, pero a todos ustedes no, compañeros, porque las ideas van a seguir su camino. Que tengan por seguro, las ideas no lo matan, las ideas no se convictan, las ideas no se matan con una bala ni con un plomo. Realmente queremos gobernar, porque realmente queremos llegar a la Cámara de Diputados, queremos llegar al Consejo Deliberante y no queremos ir a llenar, a calentar el asiento. No queremos, no nos interesa ir a calentar el asiento. Acá con los diputados nuestros, con los concejales nuestros, debatiendo con ellos, charlando con ellos, quedamos de acuerdo que el sueldo que saquemos en la legislatura, el sueldo que saquemos en el Consejo Deliberante, eso se va a donar para las escuelas albergues. Nosotros no vamos a cobrar sueldo, vamos a donar para las escuelas albergues y vamos a ser públicos, nos vamos a ser públicos. Nosotros en la legislatura no vamos muertos de hambre como muchos han llegado, vamos llenos, estamos gorditos, estamos bien de peso, estamos muy bien de peso y tenemos mucho hambre, mucho hambre de gobernar y cambiar la realidad de nuestra provincia. No queremos vivir en una provincia de inseguridad, no queremos vivir en una provincia donde no hay trabajo, no queremos vivir en una provincia donde no hay política seria, donde no hay vivienda, queremos vivir en una provincia donde los asentamientos dejen de ser asentamientos y se puedan controlar una vivienda digna. ¡Gracias!